¿Cómo fue esta carrera? Fue bastante difícil, con mis compañeros de universidad, fue bastante confetería, igual con las coestas y las bajas. ¿Cuál fue tu marca? Mi marca fue 16 y algo, es que en realidad por los coestos, bueno, acá en Osorno el atletismo no es muy, digamos, enfocado a la gente ahora con las corridas que hacen en ACA o en las escuelas médicas que hacen. Pero igual no sería malo que algún espresso privado o estatal se pusiera una competencia, querer poner un juicio en nuestras camisetas, no sería malo, más apoyo hacia el atleta, que acá en el sur de Chile no se ve mucho.